No dejemos morir nuestro amor Con el pasar de los años hemos ido cambiando Todo ese amor ardiente se ha ido apagando Se acabaron las sonrisas y todas las caricias ¿Por qué no dialogamos hoy? Hablemos pero sin rencor Hagamos algo para evitar que lo nuestro llegue a su final Vieja, vieja, no dejemos morir nuestro amor Vieja, vieja, necesitamos más comprensión Vieja, vieja, oh vieja, vieja Olvidemos lo pasado, dime por qué nos maltratamos Olvidemos las ofensas, terminemos la guerra Que vuelvan las sonrisas y todas las caricias ¿Por qué no dialogamos hoy? Hablemos pero sin rencor Hagamos algo para evitar que lo nuestro no llegue a su final Vieja, vieja, no dejemos morir nuestro amor Vieja, 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 necesitamos más comprensión Vieja, vieja, oh vieja, vieja Hagamos algo para evitar que lo nuestro no llegue a su final Vieja, 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 vieja Pieca, pieca Oh pieca, pieca